¡Suscríbete! Principios, diálogos entre iguanas. Pues qué bueno que se dio la cita de acompañarnos en este día, porque pues tenemos, para no variar, cosas muy interesantes. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de semana? Bien, Augusta. Ay, yo así relajadita, relajadita, relajadita. Siempre que hay bien el fin de semana familiar o de flojera también. Sí, la verdad es que sí. Y es un lunes que amaneció activo y entonces gracias por su preferencia, por estar ahí. ¿Por qué la gente le tiene miedo a los lunes? Pues es que estás en el relax del fin de semana y así el lunes como que no quieres hacer realmente, como cuando te vas de vacaciones y dices, me hacen falta días para descansar. Entonces el lunes es como ese día. Pero también hay cosas padres el lunes para disfrutar, ¿no? Pero es que hay que hacer, lo que pasa es que luego queremos hacer todo el domingo y acabamos un poquito cansados el lunes. Exacto. Pero si hacemos la actividad fuerte de esta, de parranda, en sabadito, el domingo reposamos. Ándale, buena idea. Y si quieres hacer san lunes porque no vas a hacer nada, lo único que sí tienes que hacer es ver el programa. Eso sí no te lo puedes perder. Disfrútalo. Exacto. En el YouTube a cualquier hora. Es que no se ponen a trabajar viendo el programa también porque no se lo pueden perder. Por demás interesante el programa de hoy. ¿Saben cómo subirse a un tubo? ¿Saben qué es el pole dance? ¿Saben si es disciplina, deporte o un buen negocio? Aquí les vamos a contar. Bueno, además vamos a conocer la diferencia entre el pole dance sport y el pole que es erótico. Y lo más ventajoso para todos los que nos están viendo, vamos a tener dos maestras de pole dance para que nos enseñen pasos para principiantes, para empezar a treparnos al tubo. No se lo pierdan. Oigan, va a estar interesante. Sí, para que no estemos tan extraviados, que nos den un poquito de información, vamos a tener una cápsula que vean de qué se trata. Vamos para allá. Igual ya es famoso, pero vamos a ver los detalles. Todos tienen dudas. El pole dance o pole fitness es una actividad deportiva que se practica en una barra vertical con elementos de acrobacia y danza. No es necesario saber bailar antes de comenzar a practicarlo y tampoco tienes que hacer ejercicio a menudo. Solo tienes que tener ganas y comenzar poco a poco. El cuerpo irá pidiendo más conforme lo necesite. Requiere fuerza, coordinación, pero sobre todo disciplina. Entre los beneficios que ganará al practicarlo está el aumento de tu flexibilidad, fortalecimiento de huesos, mejora tu circulación sanguínea y mejora notablemente tu postura. Así como muchas otras cosas, ya que incluso disminuye la fatiga, el estrés y la depresión. Así como regula el sueño y produce la liberación de endorfinas. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron, eh? Qué cosa, qué cañón, lo que uno aprende. Lo ves como muy divertidito, muy fácil, te trepas, pero yo que en alguna vez de mi larga... ¿Tomaste clase? No, no tomé clase, pero había un tubo y me intenté subir. ¿Vi un tubo? ¿El de la casa del barandal? Era el de la antena, de la antena aérea de televisión, pero pues no aguantaba, ¿verdad? ¿En serio? No, ¿sabes qué? Es que lo relaciono con la gimnasia olímpica. Ah, claro. Y a fin de cuentas, por ejemplo, en las barras asimétricas te quieres trepar y ahí tienes que hacer un trabajo fuerte de abdomen. En el pole dance es así. Ajá, entonces yo dije, no me inventes. Te agarras y bueno, primero soportar tu peso y después la fuerza en el abdomen y el soporte de brazos para treparte y tú lo ves y como un bailecito normal. Porque mira, pues es como un deporte porque necesitas fuerza, necesitas disciplina, pero también debe haber estrategia. Claro. Yo que, por ejemplo, me subo un poquito las manos y me trepo y me trepo. Uy, sí. Eso sería un problema, ¿no? Exacto. Que usan la magnesia. Como el palo encerado. Ajá. Sí, se tiene uno que poner magnesia, exacto. Sí, ¿verdad? Para no resbalarse. Sí, todo, porque como decíamos, a lo mejor se ve bien sencillo, pero primero, ¿cuánto tiempo tienes que practicar para poder aguantar tu propio peso, no? Es como, no es nada más de que me voy a subir al tubo, sino es de que fui al gimnasio o que tuve que hacer en la casa para poder tener fuerza en los brazos, fuerza en las piernas y que me dé soporte. Quiero que se ve como moverte y sonreír, moverte y sonreír. Oye, salí como en los... Más vale maña que fuerza y bueno, nada más bailas así de ladito, de ladito y ya está. Ándale, sí. Contá con esos cintacones. Ah, ese ya es... No, con tacones luce, con niveles más avanzados. No, porque si me caigo, me voy a clavar yo uno de esos en un loco. En la cabeza. En un loco. Bueno, yo dice, o como vimos en el video también, se lo hacen con tenis o descalzas. Y también lo que veo, que como el descalzo, así como con las manos, te ayuda también para tener cierto apoyo a poder subir en algunas posiciones como los changuitos, ¿no? Así. Que le haces así. Sí se ve, mira, ahí se ve. Ponen los pies así. Así. Así y ya. Y si están descalzos, pues más fácil te puedes subir. Yo digo. Yo creo que sí. O sea, sí, sí está cañón. Porque simplemente... No, y aparte, has visto mujeres que son de estructura muy delgada, medianamente masa muscular, y hay personas que hacen ese ejercicio que están un poquito más llenitas y aún así no es el peso. Es técnica y disciplina. Exactamente. Como digo, más vale maña que fuerza. Si ya tú tienes, estoy suponiendo y se lo vamos a preguntar a nuestras invitadas, cuando te subes, tienes que cuidar el equilibrio, hacia dónde haces el peso para que puedas subirte. Yo siempre digo, hasta cuando me bajo del coche, me pese el trasero y me estoy desequilibrando. No, buena cosa. Quiero que sepan que ahí, 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 ahí. Pero también es mi talón de aquí, entonces así, tienes que agarrar para enderezarte. O haces una sentadilla que te dicen, no, tienes que hacer la espalda recta y que los hombros no se pasen las rodillas. Te vas hacia atrás y así, pum, te gana el peso. Y entonces yo quiero pensar que hay una estrategia para poder lograr subirte los pies hasta arriba, darte las vueltas y demás. Y apuéntame cuándo surge, ¿no? Cómo surge, cómo, 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 cómo te puedes ir metiendo. Y cómo, ajá, cómo se transformó a lo mejor en deporte, porque antes pues no se relacionaba con el deporte, sino con los antros, ¿no? Sí, sí, más como el espectáculo, el show, más en otra, en otra dinámica. Más como un espectáculo. Y entonces decimos, bueno, porque hasta ponerse de cabeza, pues hasta en yoga, ¿no? Pero está en chino, o sea, no quien sea, este, se pone de cabeza. O en la alberca, hay gente que en la alberca es muy feliz, pum, ¿no? Sacando los pies, yo no soy feliz haciendo eso. Ay, yo sí puedo. Por la presión en la, en la nariz. Sí, no, así como, ok, no, paso sin ver. Pero es muy interesante, a mí me gustaría, este, lograr en algún momento hacer unas que otras maniobras de pole dance, pero a mí se me hacen muy fácil los moretones. Pero una amiga me decía, no, no te preocupes, es práctica y después ya tu cuerpo se acostumbra y ya no te salen moretones. Entonces, yo creo que más bien, como no hay un buen trabajo en circulación y ya que estás haciendo el ejercicio, pues entonces ya tu cuerpo está diferente y en un futuro ya no se medían los moretones. Sí, es correcto. Entonces me voy a apuntar por ahí. Sí, sí, es un buen reto porque a fin de cuentas dices, no me salió y dices, ay no, no me sale y ahí lo dejas. Tienes que intentarlo para ver todo lo que tienes que lograr y todo lo que puedes hacer hasta que logres por lo menos hacer por lo menos una figurita ahí trepada. Ya digo que no te resbales, yo ya me voy por bien servido y para mí fue un éxito. Usted practicó. Tres, cinco segundos ahí. Usted practicó resbalándose por los barandales en su casa, en la casa de sus abuelos, porque pues ya es una buena dinámica estarse pescando para no caerse y guardar el equilibrio, aunque era de lado, no era así, recto, pero sí de lado y ya veis, ¿no? Lo tienes que hacer muy trucho porque si tiene barandales a casa, te toman los pies. Y además, había que bajar con delicadeza, porque si no, te dabas un sentonazo, pero bien. O sea, te patinas y se te queda la pata ahí arriba, te da en el barandal. Te hace caminito. Y es peor el caldo que la salbóndigas. Oye, ¿se fijaron que ahora estamos en una dinámica diferente en el programa? Con nuestra mesita. Tiene una escenografía diferente. Las periferas. Tenemos café. La licenciada Guinaga nos patrocinó la calda. Todavía son horas ya de comida, pero pues los chilaquiles y las salbóndigas no llegaron. Pero tenemos el cafecito. Pero para las iguanas el café es a toda hora. La verdad es que si no tenemos como. A cualquier hora nos tomamos el café. Y nada más se presentó la licenciada Lara. Ya sabemos que nos conocen en las redes sociales, por lo menos en los 18 municipios. Los dos millones que nos siguen. Los dos millones que tenemos en las redes. Los de Morelos y los de Querétaro y los de todos los familiares de Miami. Los parientes que tenemos en otras ciudades que nos ven por YouTube y en nuestras redes sociales. Mona Mezquita a sus órdenes. Encantada de saludarlos. Los parientes no, los admiradores. Ay, me resbaló. Tenía que decir los admiradores y los fans. Pero es que esos parientes, bueno, ocupan un millón de nuestros admiradores. Ajá, porque tenemos que decir que son los fans del planeta. La Mezquita es un millón de admiradores. Los amigos son otros 500. Y nosotros compartimos 250. Y sigue creciendo. Sigue la mata dando por toda la parentela. Te siguen reproduciendo. Así es. Yo soy Elena Guinaga y pues con el gusto de que nos acompañe estrenando, dándole aquí un toquecito especial y con café. Sí, y bien en el programa. Nos venimos a docos y nos tenemos que hacer alguna marometa o pararnos de cabeza. Fabi viene más zen como yoga. No enseñar las calzones. Yo viene como yoga. No, no, por eso. Como para yoga, yo para... Yo la voy a ver, señores, porque ya mi edad, una caída y una fractura de cadera, no sé si la superes. Es que también ya no. Yo voy a hacer el tubo, el tubo, también como el tubo de gas en el suelo. Es que es como de todo un poco, ¿no? Como flexibilidad, fuerza. O sea, no puedes dominar nada más una disciplina, sino que como que sí tienes que tener muchas. O sea, como decías hace rato de la gimnasia, o sea, no es así como que, ah, pues ya me di la marometa y ya. Es como aguantas a darte la marometa, ¿no? Y luego hazla derechita, pues es igual acá. O sea, o flexibilidad de cada vez más. Sí, no puedo dar la marometa derechita, me estás pidiendo mucho. Sí. Oye, yo me puedo dar la marometa cuando me revuelco una ola. Sí. Pero con una facilidad, que qué bárbara. No, pero por ejemplo, yo hice danza contemporánea. Ah, también. Y la verdad todavía, digo, no tengo la flexibilidad cuando tenía dicho, pero todavía puede ser splits. Estás sentada haciendo mal. Yo también en la universidad me acuerdo que llegaba y así, pum, se abría de piernas como en el split. Pies. Y decía, de pies. No, porque los pies, no abres solo los pies, abres las piernas. Hace un bonito split. Con cual gacela, así. Y yo decía, que una con esta niña sí tiene mucha elasticidad. Y lo que mencionabas, Asia, lo que tienes que hacer, sí, trabajo de piernas, trabajo de abdomen, trabajo de brazos. Supongo yo que no lo haces todo en el tubo. Ya nos indicarán que hay ejercicios previos para que empieces a tener la fuerza. Para que calentar, sí, para no lastimarte. Y es un buen principio porque si dices, no, yo no soy de gimnasio y de estar cargando pesas y no aguanto tanto peso. Primero soporta tu propio peso y luego ya te vas a otra cosa. Y aún así puedes empezar a tonificar tu cuerpo y lograr esa elasticidad, fuerza y disciplina. Pero también un logro de decir, aguanté los cinco minutos ahí trepada. Eso sí, eso sí es aplaudirse. A mí me gustan más los ejercicios de fuerza. Como que el gimnasio, pero que tengas pesitas. Ahora ya, después de mis lesiones, que ustedes conocen, ya no le meto igual. Pero sí hubo un tiempo en que como que le podía meter un poquito más de peso al brazo, tonificarlo, un poquito más de peso a las piernas. Le preguntabas a Elena, ¿dónde está el baño? Allá. Allá. Para matar el músculo de aquí. En la cocina, por ello. Oye, no. Pero dices que pareciera que, ¿cuánto puedes cargar de las pesitas? Que normalmente te ponen las de dos kilos, las de tres kilos. Pero imagínate, al cargarte. No, bueno, pero con el aparato, ya con la palanca, ya puedes cargar una barbaridad. O sea, puedes cargar cien kilos, ¿no? O lo pones en los bonos que no peso eso. Y cien kilos. Pero porque ya hay un mecanismo, no es directo, sino que el aparato tiene una polaina, exacto. Y entonces ya es diferente. Así no se siente igual. Pero pues sí ya. Sí, el paso de la vida y el paso de las lesiones. ¿Qué les gustaría trabajar? Porque a mí se me hace bueno, incluso como el ejercicio del TRX, que son ejercicios con tu propio cuerpo o el CrossFit también. Son de las disciplinas que a mí me gustan. Y el pole dance yo creo que va como en ese sentido, de que es trabajar elasticidad, fuerza, equilibrio con tu propio cuerpo. Y también tiene lo que es el baile, porque no es treparte, bajarte y párate de cabeza. También tiene que tener cierta gracia. Oye, es hasta como... Para que te vas bajando y te vas bajando. Sí, como los que van en el, exacto, en el bailable y que salen así todo el tiempo con su paldita. Pero imagínense de cabeza. Que ya se les acabó de ahí y siguen bailando, pobre. Sí, y luego con toda la sangre en la cabeza, toda roja y así aguantando. Bueno, tiene su chiste, vamos a encontrar, a descubrir todo eso, que es hacer puntas. También, por ejemplo, en la gimnasia te marca mucho que hagas las puntas, la posición de la cabeza. Y no que estás todo forzado con la cara tiesa. Sí, como dice Fabi, con cara de sorpresa. De no me gusta. Oye, estábamos platicando de que... No, para el seguro no. A tener ese programa. Y las chicas que se dedican, que su baile y su profesión es bailar en el tubo, lo hacen hasta con las plataformas, unos tremendos tacones. Y ellas sí pueden tener cierto vestuario para que sea lucidor, lentejuelas, qué sé yo. O no sé, no he visto una competencia, ya nos platicarán las chicas. Que ahí, pues, no tienes tanto el agarre con el cuerpo, que también te puedes apoyar con piernas o hasta con el mismo estómago y brazo, para... De las imágenes que veo en el tubo. Pero si tienen ropa, pues es más difícil. Bueno, puedes hacerte tus vestuarios especiales, ¿verdad? Yo creo que sí. No, iba a decir algo, pero creo que no lo voy a decir. ¿Te vas a arrepentir? Hoy me voy a... ¿Te vetaría? Auto, ajá. Sí. Autocensura. Autocensura. Ok, vamos a proteger a la licenciada Lara. Ya después que salga por ahí en las letritas chiquitas, es que también ya sabe. Uno de estas edades ya no se continúa. A lo mejor me salen títulos. Sí, exacto. Y no le eches a corra toda esa actividad, incluso hasta por sentirte sensual y atractiva, entrarle a esa soltura de enseñarte a bailar con el polda. También mucha gente entró en esa dinámica, ¿no? Que nos salga un poquito... Como darle al marido, al violar, a la pareja. Vamos a trabajar también la parte como vamos a relajar un poquito la sensualidad, la moral con el marido. ¿Usted cómo festejó al marido iguano? Que acaba de hacer. ¡Feliz cumpleaños! ¿Usted cree que no puedo con el marido iguano? ¿Por qué crees que me duele a la espierta? Lo que nos pueda contar a la hija. Ahora ya vamos a comer. Muy bien. Y comió. Y comió. Y comió. Y comió. Está bien. No, sí. Hay, de hecho, una actividad y un taller en el que, allá donde yo vivo, en Querétaro. Allá, ¿dónde? Que se va a hacer, que vayas vestida como la película de Moline Rouge para que la mujer se atreva a ponerse ropa y accesorios sensuales, coquetos, que te alimenten el ego. Y te atrevas a moverte incluso para tener soltura y perder ese temor de decir, pues, soy mujer y me puedo ver linda y femenina y sensual. Porque, porque, obvio, a lo mejor dices, yo no me voy a ir al antro a hacer un perreo, ¿no? Pero dices, ¿cómo me voy a escribir a hacer yo el pole dance? A ver, repítelo, porque tu boca suena extraño. ¿Cómo? ¿No vas a ir al antro a hacer qué? Perreo, perreo, perreo. Suena contradictorio. O sea, ¿dijo no? O sea, ¿dijo no? Sí, dijo no, ¿verdad? O sea, estoy pensando como que se hablara otro del público. Yo sí voy, pues igual y si hago perreo. Por eso me quiero enseñar a hacer el pole dance. Bueno, si lleno y noche y me has invitado unos tres locales. Exacto, claro. Puede ser. Ah, bueno, pueden buscar en nuestro TikTok. Métanse en todas nuestras redes sociales. TikTok, Spotify, que también están algunos. Y en TikTok tenemos, cuando recién empezaban las iguanas, cuando solamente tenemos los primeros capítulos, que solamente era audio, que todavía no estábamos aquí. Podcast. En nuestra casa de Expresa TV. Hay TikToks donde aquí la licenciada Lara está perreando. Tiene que verlo. En un parque público. El que lo encuentre nos ponen ahí. O sea, un parque público. Pero bueno, es el cerro de las campanas. Pero aparte me hicieron repetirlo como cuatro veces. Entonces, si lo tienen ahí, son los principios para el pole dance. Todos esos pasos. Descubrió el calento que no sabía, tenía. Nos vamos a ir, mire, así, a la pausa. Y vamos a regresar ya como estás invitada. Así. Hacemos a calentar. ¿Para dónde era? Para acá. Así. Estamos de regreso. Y ahora vamos a conocer a nuestras dinámicas invitadas. Son ellas. Ella es dinámica y muy versátil. Es licenciada en Derecho. Instructora certificada de Pole Fitness por Femex Pole y la Aeropole Sport. Instructora desde hace cuatro años y practica el deporte desde hace nueve. Es dueña de la Academia de Pole Fitness Studio 87. Recibimos a... Wendy Lazzarini. Jessica Reguín. Maestra en la Academia Flyme de Danzas Aéreas. Instructora de Belly Dance, Twerk y Stretch. Ha sido maestra por tres años de pole dance para principiantes. Así como cuenta con ocho años de experiencia a cargo del grupo Luna Roja de Danza Árabe. En el Instituto de Arte y Cultura del Municipio. Estamos de regreso y pues sí, son Wendy y Jessy. ¡Bravo! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Un gusto, un gusto. Emocionadas de aprender a ver qué nos van a explicar y qué nos van a enseñar. Ajá. Ya voy a escuchar más o menos nuestras dudas o inquietudes. Lo que pensamos nosotras del pole dance. Ustedes nos van a decir la mera verdad. Ubíquenos, ubíquenos, ubíquenos. Wendy, ¿por qué dijiste y el pole dance? Bueno, fíjate que fue una cosa curiosa. Realmente yo me puedo considerar antes cero deportista porque no había encontrado como esa parte que me llamara, ¿no? O sea, ni las canicas. No, ni las canicas. De verdad que no. Sí, no, nada. Cuando yo empiezo ahora sí que a ver lo que es el pole, sí, definitivamente pues lo vi en los tables, el famoso corral de las chivas. Entonces yo vi una chica que hizo un drop, una caída impresionante y yo dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Ajá. Entonces cuando yo empiezo a investigar y empiezo a buscar, pues yo sí al principio igual pensé que pues era como clases para, pues para teiboleras, ¿no? Ajá. Pero pues cuál fue haciendo mi sorpresa que no, que esto ya es transformado y evolucionado. Y realmente hoy por hoy ya está reconocido ante la CONADE y ya está registrado ante todo como un deporte. Y estamos en miras para las olimpiadas. O sea, realmente ya está súper bien. Pero en el próximo, ya me vi. Sí. Ya me vi las iguanas en las olimpiadas. Las iguanas en las olimpiadas. Ya es como en veteranas o algo así. Vamos a vender canciones y cositas para patrocinar nuestro viaje a Japón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, sí, de verdad que sí. Entonces sí es otra cosa. Si necesitas a alguien en el equipo, ya sabes. Pero nos pones como en la categoría de veterana, por favor. Perfecto, sí, muy bien, chicas. Entonces la verdad es que así fue como a mí me llamó la atención. Cuando yo inicio, a mí me costó mucho. Realmente no es un deporte fácil. Eso debo de comentarlo. Como bien lo dijeron en las cápsulas anteriores, sí es un deporte de mucha constancia. Todos los cuerpos somos diferentes. Todas las fuerzas son diferentes. Tenemos flexibilidades diferentes. Pero eso no quiere decir que haya limitantes. Si bien es cierto que hay personas muy delgadas, que hay personas de media complexión y hay personas que nosotros les llamamos curvy, todos podemos hacer. Y no está limitado solamente a mujeres, sino que tenemos ya categoría junior, que competimos desde los seis años de edad. Y tenemos categoría de máster de 40. Tenemos poleras de 70 años. No, son másteres de 40. Oye, es que si tienes un niño que se está subiendo a querer agarrar las galletas de arriba del refri y ya viste que se trepó, ¿cómo le hizo? Tiene habilidad. Tiene habilidad. Tiene talento. Tiene habilidad. Sí, así es. Guau, entonces desde los seis años hay niños que se van. Y también hay la categoría varonil. O sea, realmente esto tampoco está limitado a solo mujeres. O sea, tenemos categoría varonil y tenemos ahora sí que duplas. Hay unas categorías que es pareja. Que estas personas en el tubo. Sí, nos podemos subir de a dos. Sí, eso sí me gustó. Y puede ser dupla mujer-mujer o puede ser dupla hombre-hombre o puede ser dupla mujer-hombre. O sea, que es una... Yo sí creo definitivamente, digo, con todo respeto a la gimnasia olímpica, la gimnasia rítmica, artística más bien, para que no se vayan a sentir, ¿verdad? Pero es muy similar. Claro. Digo, no haces lo de la viga de equilibrio o lo de piso y demás, pero combinas el trabajo realmente para treparte al tubo y hacer el trabajo que hace con la elasticidad. De hecho, déjenme comentarles que mi marido y yo hacemos polvadas. Ah, qué padre. Lo metí. ¿Ya oíste, marido? ¿Ya oíste? O sea, no esperen que nada más la chica del tubo, ¿eh? También. Porque ellos y nosotros no, marido mío. ¿Y a él se ha tocado competir? No, competir no como tal, porque por su trabajo lo hacemos como para que se distraiga y todo eso. Pero pues, sí, él ya vio el trabajo que es, porque de hecho él hace CrossFit TRX. Y acá lo dejo molido. ¡Ay, la verdad! ¡Guau! Es que parece, es como en la misma gente dicen, ay, pues esto se hace facilito, caminas aquí, caminas acá. No. Incluso pienso yo, viéndolo así, a larga distancia, que es mantener el cuerpo apretado todo el tiempo. Y quédate así, así, sudas la gota gorda. No, y tantito que aflojes, te puedes dar un resbalón. Ah, claro. Oye, es que, y por ejemplo, ahí hay muchas mujeres y ya hombres o jovencitos, jovencitas, que dicen, quiero intentarlo, quiero ver cómo empiezan, a dónde se acercan, dice, necesitas cierto acondicionamiento físico, con ropa o sin ropa. ¿Cómo llevo a mi marido? ¿Cómo llevo a mi marido? Sí, porque, bueno, me han mandado mensajes por redes de que nada más deja y me meto al gimnasio y bajo y ya voy. Y yo, no, no, podemos empezar desde cero, la clase se acondiciona a cada persona. Sí, no, o sea, eso es totalmente erróneo. Si dices, yo de plano no me puedo subir, ahí te ayudamos, subes porque subes. Te empujan o lo que sea. Te empujamos, lo que sea, para que tú vayas viendo. ¿Cuáles son los mitos de este ahora deporte? El pole dance. El primero es que necesitas como que cierto peso o cierta condición para poderte subir o cierta estatura o edad. Aquí es mientras aguantes tu peso te puedes trepar. Aunque no lo aguantes, lo vas aguantando a continuidad de clases. Y hasta vas a bajar. Sí. O sea, no es necesario de que yo no puedo con mi vida, ahí puedes. Claro que sí. Bueno. El mito este, bueno, no sé si sea un mito, es real, pero ¿qué tanto sí es factible que si ya no salgan moretones? Porque la primera vez no estás acostumbrado y te pegas y te pegas y te salen moretones. Si te das trecaso, te vas a poner un moreto. Sí. O sea, poco se me hace. Pero apretar. No, pero es que apretar también deja moretones. Ajá, que por ejemplo, hay posiciones, veamos en el video, que haces como tijera a las piernas para abrazar con tus piernas. Entonces, la presión que haces, pues ahí te hace un moreto. Bueno, a mí porque casi, si me voy a caer y me detienes, ya se me marcó la mano. Fíjate que ahí es maña. ¿Por qué es maña? Porque normalmente cuando empezamos. Claro. Y mucho. Y mucho. Y mucho. Ya vieron, pueden el pole dance hacerse mañosos. Sí, claro. Pero, este, no, lo que pasa es de que no sabemos qué tanto hay que apretar. Y aprietas de más porque no te quieres caer. Pero entonces, conforme vas teniendo la constancia, la perseverancia, te vas relajando. Entonces, ya en lugar de ser un agarre tan duro, o sea, solamente es meramente. El material también ayuda porque yo no sé de qué material sé y imagino que yo por alguna llegué al top. Igual. Comentaban algo del sudor de las manos. Yo me sudan terriblemente las manos. Yo al principio inicié con guantes. Son guantes de piel. El guante de piel, pues hace que el agarre sea mejor. Porque si bien es cierto, la ropa chiquita que utilizamos o que ven que utilizamos es porque la piel es el mejor agarre para el tubo. O sea, no es otra cosa. No es que queremos estar con ropa muy chiquita. No. Sino que nuestro mejor agarre es la piel. Pero si sudas. Y también es sexys, ¿no? Exacto. Sí, la verdad. Pero aparte el pull dance también es eso. Que si uno se vea sexy, se sienta sexy. Sí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, empiezas a tener también ese contacto que son tubos de acero inoxidable. Son de varias modalidades. Tenemos también tubos de silicona. En esos te puedes subir hasta con ropa. No hay ningún problema. El agarre es más firme. Es más seguro. Pero igual también, o sea, la marca es más dura. Claro. Que no sea de madera, porque ahí la astillada que te das, ¿verdad? No, eso es. Los mástils chinos son de madera. Ah, como eso es de novedad colgada. Es origen. Y ahí sí te sueltas todo así como la astilla. Y es toda la verdad con la astilla. Como el sonarideño allá arriba. De hecho, justo ahora sí que el domingo segundo de cada mes de junio, hacemos un Día Internacional del Polo Urbano. Lo acabamos de festejar. ¡Qué padre! De hecho, por eso traigo mi playerita, porque justo estábamos festejando. Entonces, ¿qué hacemos? Todos los estudios salimos a las calles y nos trepamos en las luminarias, nos trepamos en los semáforos, nos trepamos todo lo que sea como un tubo. O como un tubo. Ahí hacemos las mismas acrobacias que hacemos en nuestro estudio. ¡Guau! Entonces es padre. Cuidado con el trémito ahí, ¿no? ¡Ajá! Sí, 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 sí. Oye, stop. Oye, sí. Stop. Stop. Sí, entonces la verdad es que es algo muy padre porque no te limita. O sea, explora ciertas cosas. Y también cabe mencionar que no solo es la disciplina sport, que la disciplina sport es un área de competencia, pero también tenemos para pol, tenemos gente que hace pol en silla de ruedas, y que dices tú, no lo puedo creer. Sí, sí, que hay para pol, tenemos gente que hay sin alguna extremidad y sus agarres son diferentes, pero suben con puras piernas. Porque las personas con discapacidad tampoco están limitadas. Tenemos varios representantes a nivel México y a nivel mundial que nos van a representar a la PSIF. Y la verdad es que ya tenemos aquí federación. Está la Femexpol y está la Aeropol. Entonces, realmente, nosotras estamos afiliadas y la verdad es que es como cualquier deporte. O sea, no hay limitantes ya. Decíamos, es como la vida. Te va a dejar moletones, pero de eso se trata. Te va a gustar decir, se acaba intentando. De eso se trata la vida, atraparse al tubo. Así es. Nos vas a comentar. Tú, Jessica, ¿cómo le empezaste también? ¿Por qué dijiste? Bueno, porque has practicado distintas disciplinas también, además del pol. Sí, sí, yo sí desde niña he estado en ballet, en hawaiano, soy maestra de danza árabe, de hawaiano, soy maestra de twerk, de elasticidad, practico yoga. ¿Maestra de qué? ¿De twerk? Para que perree esas del piste. Ah, entonces dije, escuche bien, tenemos una cita acabando el programa. No sé cómo lo pronuncian, no se oye tan mal. Es un ejercicio muy completo. Lo vimos ahí en la cápsula, sí. Es un ejercicio muy completo también el twerk. A mí no me sale todavía. Yo vi una cita en YouTube algo y no me salió. Pero estamos practicando. Sí, estamos, entraremos a clase. Bueno, sí, sí vaya. ¿Y luego dijiste el pole dance? Sí, empecé en una academia yo como maestra de baile. Era una academia de pole dance. Y yo nada más las veía desde lejos, ¿no? Así como... Pero yo tenía el tabú de duré tantos años en danza clásica. ¿Qué van a decir mis compañeras? ¿Cómo crees? Ajá, que voy a caer. ¿De YouTube? Sí, sí, a YouTube. Entonces un día me animé y dije, pues no hay problema. Y me metí a la clase, me gustó y ya de ahí nadie me sacó. Ah, genial. Ya me metió al marido. Sí, sí, ya también. Ya me metió al marido. Doble regalo. Claro. No, no se oyó Wendy, perdón. Ah, digo, es que esos dos por uno, doble regalo. Ah, exacto. Ay, qué bueno. Ya me voy a cobrar un tubo. Ajá. Oye, y tu esposo que nos compartes que hace TRX y CrossFit, cuando fue a su primer clase contigo, ¿qué le costó trabajo? ¿Qué te dijo? Esta no puedo. La escalada. Subirse, subirse de plano. Así como el bombero desde chiquito. Sí, sí, sí. ¿Se ayuda? Es que, bueno, déjenme les digo, por anatomía, los hombres tienen fuerza en los brazos, las mujeres en las piernas. Entonces, todo lo que le pongamos a los hombres de piernas, van a sufrir. Y nosotras, todo lo que hagamos de brazos, vamos a sufrir. Ok. Pero es por el otro. Cierto. Aparte, todo lo de elasticidad a los hombres les cuesta muchísimo. Te puedo cortar la respiración. Con esto te puedo cortar la respiración. Santa María. Asfixialo. También saco moretones. Pobre Memo. No, no sufre. Oye, qué interesante. Oye, fíjate que lo comentas, ellos con brazos, nosotros con piernas. Y digo, con razón me costaban trabajo ciertos ejercicios. Pero eso es lo padre de las duplas. Porque cuando ya trabajas en equipo, ellos sostienen y ya tú haces lo de elasticidad y todo eso. Ah, claro. Y hay como coreografías que se pongan de acuerdo, no se vayan a dar una parada. Sí, 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 también se coreografía y todo. Sí, porque tienes razón. Es que es un poco tiempo, igual te das un giro y pa. Digo, y es un solo tubo, no es que haya como varios pisos, ¿no? Exacto. Ahí voy a quitar. Y lo hacen los dos en el mismo tubo o cada quien en su tubo. No, en el mismo tubo. En el mismo tubo. Ah, porque aquí el hombre, aquí la mujer, no. No, en el mismo tubo. Como debe ser. Ya me quiero bajar. Ya me quiero bajar. Sí, sí, sí. Ya no aguanto. Sí. Ok. ¿Y cuántas horas practican? O digo, para ya llegar precisamente a hacer como toda una rutina. Para hacer la agenda. Para hacer la agenda. Para ver cuánto tiempo necesitamos dedicarle. Yo, yo en lo personal, yo le dedico una hora y media diaria. Ok. De Paul y como 45 minutos de stretch. Y dice así, si alguien que es principiante como... ¿Strecht es tu calentamiento, tu previo? Es la elasticidad. Es toda una clase de elasticidad. Ok. Independiente. Y las clases normalmente son de una hora. Para gente que va empezando. Y se... En el calentamiento se mete stretch, fuerza y lo que es lo de Paul. Ok. Para que vayan empezando. Primero, tanto acondicionamiento físico para empezar a tener fuerza. Que dices, no tienes que... Lo que decías, no tienes que ir al gimnasio para regresar aquí. Ahí mismo se les da el acondicionamiento físico. Sino aquí hacemos, invento, ¿no? Sí. La gartija, así sentadillas para que empieces a tener fortaleza para subir. Para subir. Para hacer brazos y piernas, sí. Ok. Yo le hago ropa. Y cocina rico. Con eso. Y corteo al gato. Y corteo al gato para su pierna. Mientras tanto. Y ¿cuáles son de los ejercicios, bueno, de los básicos, el que más trabajo nos puede costar a un principiante? Las inversiones. Ponerse de cabeza. De cabeza, claro. Oye, porque es que además, como decíamos, hay que aguantar que se te venga la sangre, ¿no? O sea, que... Primero hay que luchar contra el miedo que tienen todos a estar de cabeza. Oh, my God. Claro, que te rompe la cabeza. Tal vez miedo, ¿no? Pero lo que dices, la presión de la sangre o mareo, típico que se hace en el suelo. Y si te levantas rapidito, ya sientes que el mundo se te mueve. Eso también hay que cambiar como el equilibrio de que siempre estás parado en tu propio eje, dirían. Ahora con las piernas para arriba. Bueno, nos quedamos en asco hace un ratito. Ya nos vamos a ir a la siguiente pausa y vamos a regresar aquí porque las chicas nos van a dar una activación. ¿Listas, listas? Yo voy a ver. Ya la cadera no aguanta. Una, dos, ahí está. ¿Qué se muestran? Oh, my goodness. Ya te sabrosan. ¿Más te sabrosan? No, yo voy a ver. Yo voy a ver. ¡Vamos! Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! No debo ahorita debo. ¿Se lo fue al lado el doblado y el desoblado? Se las debo. Ahorita no me deja levantar este brazo. Yo las voy a dirigir así. ¡Ah, hijo! ¡Ah! ¡El equilibrio! Regreso. Cambio de pierna. Espalda recta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, apoyo marica al piso. Subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, subo y sigo ligeramente atrás. ¡Ay, me mato! El equilibrio. El top 2 en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Sí tenemos sobrepoblación de iguales pero no. ¡Oh, Dios mío! Oigan. Hace calor en todas partes o solo en mis partes. Esa es la parte que te digo que me pesa y no... Ah, no, sí. Tranquil, cálpame, 8, 9, 5, 7, 7, 8, 9, regreso por la edad. Y la hora y media es de esto. ¡Ay, no! No inventes, o sea. Yo estoy bailando dos veces para cada lado Para que no vaya a torcer el calambre Una plancha cual sea ¡Excelente! ¡Uy! Estas son buenas ¿Quieren a las iguanas en el pool? ¡Máesta! ¡Sí me está gustando! Pero el equilibrio El equilibrio El levantar las manos me costó Fuerza, pero todo con tu propio cuerpo. Excelente, chicas. ¡Wow! Ya estamos sudando ahora. Sí, la gota gorda. Oigan, y solo fue un instante. ¡Qué bárbaras! ¿Cómo están las chicas? Yo que me peiné acá, viéndome muy cool y todo. Ya está con el sudor aquí. Tómanme el ritmo cardíaco, por favor. Cardiólogo, tanque de oxígeno y un negro. Ni siquiera nos hemos trepado al tubo. Y ya estamos agitadas, ya estamos sudando. Solo con este cachito. Oye, ¿sabes qué? Siento súper delicioso. Siento toda esta parte estirada. Esta parte de aquí, así como que... Y es que ni siquiera nos movemos. Lo que pasa es que esa es parte de lo importante. O sea, que no hacemos algo de actividad en casa. Y esto podrías hacerlo diario, por lo menos, para tener equilibrio, mejor movilidad y elasticidad. Lo que pasa es que eso es bien importante. Eso es bien importante. O sea, aparentemente vemos que el pol, pues dices tú, ¿cómo no? Pero sí necesitamos este tipo de ejercicios para poder agarrar esa fuerza. Para no quedarte con un calambre arriba. Así es. Y preparar el cuerpo. Porque realmente necesitamos preparar el cuerpo primeramente para evitar una lesión. Qué importante. Y haces ciertos movimientos que yo decía, sentía que mi rodilla se iba a hacer como que no sé cómo. ¿En qué momento tenía que pasar esto? No, no, no. No te va a pasar nada. No, no. Se compone. Se compone. Se compone. De hecho, todo el cuerpo se te vuelve a alinear a donde tiene que estar. Exacto. Te alinea los chakras aquí. También. Es lo que estoy sintiendo ahorita en la espalda. No lo están en chanclazo con el cuerpo. Trabajamos casi todos los músculos. Todo se tiene que trabajar hasta el cuello para poder subir. Sí, brazos. El equilibrio. O sea, tú dices, ah, pues normal, me pongo así. Se ve sencillo. Y de repente empieza el cuerpo a moverse para un lado y para otro. ¿Tembló o qué? Yo pensé. Yo dije, ya la alerta sísmica. ¿Qué horas pasó? Pasó el tren y sentíamos así como que la Virgen nos hablaba. Y mira, mira, ya estoy sudando. Maquillaje. Esa es la producción. Sí. No, fíjense que. Está intenso. Qué bueno. Entonces, en una hora y media terminas empapado. Sí. Sí, normalmente. Ahí está el trabajo. Ahí se queman las calorías. De hecho, en una hora de pol, que es lo que nosotras hacemos, está comprobado que se queman 500 calorías garantizado en una hora. Porque como dice Miss Jess, trabajamos hasta el pelo les va a doler. Impresionante, pero sí. Vamos a... Hoy mañana les vamos a hablar para que nos manden un paracetamol. Con algunas de las... No sé cómo vamos a amanecer. Mándenme la pastilla. Dice, va. Nosotros nada más vimos e invitamos. Con un desinflamante. Van las preguntitas, porque fíjense, por ejemplo, hay gente que nos pregunta que si están embarazadas, pueden hacer pole dance y en todo caso, ¿hasta qué mes? Si ya se subieron. Yo creo que practicaron. Si ya se subió el tubo, no sé. De hecho, pueden hacer pole dance embarazadas. Obviamente no se les va tan fuerte. Se les cambian los ejercicios, se les cambian las subidas. Y prácticamente hasta que me digan, ya voy para el hospital, ya no puedo. Pueden bajarse del tubo y no hay ninguna contraindicación. Además, el tema es... No, presión en el bebé se ponga gorda. Sí, no, pero se le dan ejercicios donde no hagan presión de abdomen. Y si el doctor no tiene ninguna contraindicación, entonces puede. Sí, si es un embarazo que vaya a su curso normal, no hay problema. Sí, no hay ningún problema. ¿Haces el bebé juega así de pie, de cabeza? De pie, de cabeza. Sí. Ah, como dijiste tú. Así, te sube por atrás. Como el exorcista. A ver, ahí va la pregunta de la tía Chona, que también nos pregunta. A ver, Wendy. Hola, chicas. Tengo una lesión en la pierna ya de mucho tiempo. ¿Este ejercicio me puede ayudar? Fíjate que cuando llegan con nosotros, sí les preguntamos si traen alguna lesión, si traen presión alta. O sea, así como un check, ¿no? Como en cualquier ejercicio. Y les decimos que vamos a ir poco a poco. Si sienten dolor, detenemos la actividad. Y como comenta Miss Jess, cambiamos el ejercicio. El pole es muy noble. La ventaja del pole es que tenemos infinidad de ejercicios, infinidad de formas. Si no puedo con las piernas, tengo los brazos. O sea, no es como una limitante. Y podemos hacerlo a nivel de piso, podemos hacerlo a nivel de un metro o en su estudio, cuatro metros de altura. Entonces, realmente, o sea... Ahí en el estudio lo que tienen es un pole de... ¿Cuatro metros? Los poles son cuatro metros de altura. Entonces, la verdad es que tenemos harto para escalar, para deslizar. Claro. No, de hecho, ya cuando estás a cuatro metros, te agarras más fuerte. Porque si una caída de cuatro metros, como dicen, no, ya no está... Ya la cadera de platina no está. Ya no, ya no, ya no. Ah, yo les tengo que... Perdón. Que se lea una. No traigo ojos. En lo que abre, en lo que le hablo les quiero contar un chiste. Sí se ve. Del tubo. Ah, ok, va. Está un señor que va en el camión. No te lo aguantaste, ¿verdad, mamá? No, no, me acordé del tubo, me acordé del tubo. Entonces, el autobús está lleno, ¿no? Y están todos agarrados del tubo y aquí. Y entonces le dice, esta señorita, en la siguiente esquina me bajo. Y ya también estaba aquí, Mayita agarrada. Y yo, señorita, en la siguiente esquina me bajo. Señorita, en la siguiente esquina me bajo. Y lo más bueno a nosotros, que no se importa que se vaya a bajar en la siguiente esquina. Es que el tubo es mío. Ah, muy bien. Y ya se baja él con su tubo. Sí se ve tres pesos. Adóca el pol. Esto no se haga, ya sé quién la hizo. Ya sé quién la hizo, pero bueno. Aquí todos tienen opinión. Dice, desde que mi hija empezó a hacer ejercicio, le ha empezado a ir muy bien económicamente. Pero no sé por qué sale a caminar en las noches con esos tacónzotes. ¿Será que yo también puedo practicar el pole dance, aunque ya sea mayor de edad? ¿Hay alguna edad recomendada? Ya sé quién eres. Claro que sí, ella también puede generar esos ingresos. O sea, hace ejercicio y además cobra. Hay una retribución. Y factura. Y factura. Es como trabajo en casa. Exacto. Un home office. Y no hay ninguna restricción de edad a partir de los seis años. Nos comentabas que hay personas de 70 años. Hombres, mujeres, mujeres de 70 años. Así que no hay ninguna restricción. ¿Compañías de 70? Ah, pues ya me vi. Ya me vi. Ah, sí. Compañera. Compañera. Hay que ser el sindicato. ¿A qué están preguntando igual sobre lo del peso? Que si tienes que tener algún peso particular para poder hacer pole dance. Porque dice, ¿de qué están hechos los tubos y cuánto aguantan? Ay, porque luego hay videos en TikTok que se caen. Bueno, lo que pasa es que eso cabe. Se caen, rodeados de una cuerda. Exacto. Haciendo malabar. Eso cabe, hay que puntualizarlo muy bien. La instalación es muy importante. La instalación, exacto. Nuestros tubos, pues sí, como es estudio, como están en contacto, pues siempre, o sea, están en trabajo rudo, están fijados a techo con taquetes expansivos. Entonces, difícilmente se van a caer. Pero hay muchos caseros que nada más los ponen como quitapón. Ajá. O que son como los cortineros a presión. Entonces, obviamente, con el baiden, pues sí va a llegar al momento que se va a resbalar. Entonces, sí hay que estarlos ajustando. Esa es la única restricción de ese tipo de poles. Son seguros, pero sí hay que estarlos ajustando, pues casi constantemente. Los de estudio, pues están súper fijos. Entonces, no hay restricción. El peso soportan, ahora sí que 200 kilos, porque son dos personas. ¿No puedo subir? Exacto. Sí, sí. Realmente no tiene por qué. Hablamos de equipos de duplas. Entonces, en una dupla, en promedio estamos hablando de un hombre de 85, 90 kilos. Aunque no más cacahuetes. Y de una mujer de 70, 80 kilos. Entonces, realmente, si sumamos los dos pesos, pues ya estamos hablando de un peso considerable. 50 kilos de ropa en el polvo. En un polvo. ¿Y de qué son los tubos, preguntar? Son de acero inoxidable. Son otros de, pues como de titanio. Y tenemos los de silicona. O sea, realmente, sí son tubos especiales. Están tratados. Y lo de la sudoración, también dijimos que hay guantes, hay la magnesia, hay cremas, hay breas. Nosotros cuidamos mucho la seguridad y la integridad de nuestros alumnos. Entonces, no hay problema que se pongan hasta el molcajeta encima, si es necesario, para que se puedan sostener. Para nosotros es más importante que estén bien sostenidas a que se deslicen. Y siempre usamos colchoneta abajo. Porque obviamente el impacto... Para las primeras metas. Yo digo, cuatro metros mínimo que pongan una red. Como en el circo. Son colchonetas. Son colchonetas como los de gimnasia de alto impacto. Exacto, entonces no te va a pasar nada en caso de que te llegaras a la rutina. Nomás suena fuerte. Nomás suena fuerte, exacto. Oye, ya pasó, híjole, ya se nos fue, qué feo. Pero... Otra calentadita. O sea, somos cuatro metros porque precisamente la rutina implica que te puedas mover arriba, abajo. O sea, como que más espacio. Vuelta como rellete. Y el espacio también en el rededor. Sí. ¿No trae micro? ¿Micro, micro? Metro y medio. Digamos que el polo está en el centro. Es un diámetro de metro y medio. Es una circunferencia, digámoslo así, de tres metros. Entonces, estamos hablando de toda la estatura de tu cuerpo. Pero si hay una posición que hacen como de escuadra con las dos manos. Yo te agarro la sentura. Sí, yo lo he visto. Porque no voy a poder. Suponiendo que aquí la maestra es el tubo. Entonces, se agarra y está así. Algo así. Ya tronó, maestra. Yo quería que subieras el otro pie. Ahí va. A ver, ¿qué le haga? Va, va. Te ayudo. ¿Cómo vas a ser chula? No, ella la va a hacer. No, ella. Yo lo voy a abrir. ¿Tienes seguro? Ok. Madre. ¡Wow! ¿Sí? Ok, se agarra y sube los pies. Pero es la estatura. O sea, si se le voy, abrazamos y le suben los pies. Entonces, es lo mismo que hacemos. Hay que ir. Y nos damos por menos una foto de las señoras medias trepadas ahí. Ay, qué padre, chicas. Pues, mil gracias. Yo como el pan de chabolita. ¿Dónde está la academia? Tenemos en... Perdón, perdón. Estamos ubicados por la Cruz Roja. Se ubica en el fraccionamiento Quinta Bugambilias. Ahí está Paul Fitness Studio y también está ahí la academia de Yes. La mía es Paul Fitness Studio y la de Yes es... La mía es Flyme y yo estoy en el barrio de San Juan. Perfecto. Pues, ya saben. Muchísimas gracias, chicas. Gracias. Hemos acompañado. Un súper programa. A la bares. Pues, a darle, ya sabe. Otra manera de hacer ejercicio. ¿Esto fue? En el Paul. Diálogos entre iguanas. Nos vemos. Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que abriamos de nosotros. Sí, exacto. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas. Ha, 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 ha.